¡Ey! Que ya va a empezar este vídeo. ¡Venga! Hola otra vez después de mi no aparente descanso de hacer vídeos que aclaro desde hace meses que están programados, hoy vengo a hablar sobre un tipo de humor que me parece gracioso, y no no es un análisis ni vengo a mostrar una recopilación de esto aunque el título parezca que diga a lo contrario. Más que nada vengo a decir que opino sobre el famoso y en parte humor para adultos llamado humor negro, que bueno en parte es para maduros que yo lo considero más así a pesar de que sería es para un público infantil, si no me equivoco, también existe esta clase de comedia, pero no es tan normal pero si me equivoco de verdad acláramelo. No me da miedo equivocarme, no seas mal pensado o pensada, que me guste esta clase de humor no quiere decir que sea un loco, sé diferenciar entre hacer las cosas para reírse contigo que de ti, o sea que me hagan gracia los chistes, yo que sé de negros o de atentados terroristas horribles, no quiere decir que me burle de ellos en serio, comprendo y respeto si odias o directamente esto no te hace gracia, sea porque eres un sargento serio, o porque simplemente consideras que hay que burlarse de algo que de verdad haya que reírse y no de las desgracias, que es de eso básicamente de lo que trata. Pero en forma gráfica no como el humor ácido, que si no mal entiendo es de otra forma. Bueno aprendí algo en el pasado y es que el humor negro cuando se emplea debe ser por favor, cuando la desgracia tenga su tiempo, y no en el momento porque si no en vez de hacer comedia haces un insulto y que no hay que pasarse, porque de lo contrario la puedes liar parda como los islamistas por los atentados ya hace un buen tiempo en Francia, lo del Charlie Hebdo por una burla hacia Mahoma. Trágico pero bueno, el ser humano en general es así. A veces algunas personas se lo toman muy en serio y teniendo armas pasa esto. Que te guste esto no quiere decir que seas una persona horrible ya que en mi caso no me gusta burlarme en la cara de alguien que está inválido o del machismo, yo sé la diferencia entre el respeto y lo que va en serio. Parece irónico porque es posible que pienses que te miento y que si me encanta hacerles bullying a esa gente pero como ya he dicho, diferencio entre este mundo y el otro si es que me quiero entender, que sé los límites de las burlas que vamos, sé cuando es una broma y cuando no. A ver no me parece malo verle lo gracioso a cosas negativas ya que la sagrada vida que se nos da cuando nacemos no hay que tomársela como algo que siempre es serio, hay que reírse incluso de uno mismo y supongo que si la risa alarga la vida no es malo mientras no se tenga intención de ofender a alguien que seguramente haya gente alegre en silla de ruedas que le hagan gracia esos chistes es porque aprendió a verle solo lo bueno a lo malo y no es malo cuando no se tiene una intención malvada no quiero que los sensibles me odien porque me divierta normalmente con esta forma de risa no exageremos porque la ironía está en aquellos que dicen hacer humor negro no está bien y encima tengan el descaro de que cuando alguien se caiga por las escaleras se rían no les entiendo burlarse de un africano está mal pero oye se cae alguien y se ríen y no pasa nada ahí no era humor negro sino blanco lol mírate a ti antes de quedar como un idiota en fin yo admito que he visto chistes así malísimos pero malísimos son tan malos como robarle un caramelo a un ciego jajaja no a todos les va a hacer reír tanto esto como uno que no lo sea si hay tontos que no lo pillan no quiero ofender pero explicar un chiste es un balazo para el humor que no se explica es como ver una película y va un listillo y te mete spoilers a tope incluso que te dice como acaba para los que desconozcan una de estas ramas del humor esto toca todo lo que sea malo desde enfermedades hasta cualquier cosa que alguien considere retorcido y cruel la gracia es que sea así y no es eso lo que tengo en cuenta y lo sé nada de lo que se expone me ha pasado o quizá me pase y deje de ver eso o quizá no porque me gusta verle el lado rosa a las cosas a menos que no sea el momento porque total como ya he comentado no vas a burlarte de la muerte de un familiar tuyo justo el día en el que fallece no pasa nada si no te gusta no a todos les agrada o hay quienes lo odian no tienes que ser como los demás sé tú y ya pienso que debe de tener un límite o directamente no lo debe tener lógicamente el abuso no es bueno en todos los casos poderse se puede el problema es como se lo tomen otras personas que pueden tolerar algo pequeñito pero cuando el globo se hincha demasiado explota y ese es el lado oscuro muy oscuro que luego la desgracia va para él o los causantes como pasó en francia o como podría quizá pasar que te metan en prisión si eres mayor de edad nos podemos reír todos o podemos reírnos unos cuantos es solo humor pero no es humor cuando a alguien le sienta mal una cosa es que gastes una broma y parece que te hayas metido con su madre que vale no querías ofender pero ya querer hacer daño como repito con cosas recién hechas o solo por hacer o sea no está bien la comedia se debe de respetar no es ningún juego de niños solo hablo para los que la usan de excusa para hacer bullying no lo que has hecho iba en serio no te las des de payaso que no eres el joker hay personas que seguramente no capten que no están ofendiendo sino haciendo reír recomiendo que antes de tomártelo en serio que investigues si de verdad va en serio o solo es una broma porque a veces parece pero no es todos nos equivocamos es normal cometer fallos pero los hay que se podrían evitar no dejándote engañar por lo que veas y oigas no es lo mismo fallar que hacerlo aposta no recomiendo a los menores de 18 que miren fotos del tema no me hago responsable de si lo hicieron por mi culpa sé que la curiosidad es a veces poderosa y que los niños como siempre se saltan las normas como los adolescentes así que si alguien se traumatiza por mi culpa a mí no me reclamen yo acabo de avisar de que no se debería no estoy ordenando nada como llevo admitiendo desde el principio para mí es más para adultos porque las series para nosotros son las que suelen tener este contenido algo que comprendo nosotros ya sabemos lo que es tenerle respeto al prójimo curiosamente en series para niños si no mal tengo la memoria esos chistes están colocados de manera desapercibida a la mente de un niño o básicamente que no lo va a pillar no me parece malo me parece algo inteligente como colocar chistes de adultos en series para niños de igual manera el mocoso no se da cuenta y está bien debo admitir antes de morir que no siempre me entretengo con esto porque hay cosas más importantes que hacer el ocio para después como estudiar o simplemente formar un buen futuro no todo es diversión si eres menor por favor no vayas contando los chistes a gente que tenga esos problemas porque te puedes meter en un lío aunque probablemente no pilles los chistes tienes un mundo que explorar con los años y cosas tan complejas como esas te van a aburrir un dato relevante es que lo que más se habla es sobre la muerte y no es nuevo sino que en una película de los años 50 ya se usaba como sea es parte de una de las ramas del árbol de las carcajadas otra forma de diversión menos agradable pero te lo puedes pasar bien a menos que seas de la excepción en fin me temo que es todo lo que tenía que hablar así que nada espero que te haya gustado si no pues no y punto lo entiendo igualmente te agradezco el haber visto mi proyecto hasta el final soy el loquendero diferente ahora ya multiplíquense por cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!